Miren ahorita va Alexia y Inmer a dejar las sillas del cumple Todavía anda Inmer dejando sillas desde el cumpleaños No mentira, es que las sillas que estaban ahí no eran de nosotros Sino que de una vecina Que Inmer se las fue a pedir prestadas Porque nosotros tenemos muy poquitos Entonces y como iban a venir otras familias ahí Bueno todos los que vieron en el video Entonces si no había ido a dejar las sillas a este niño usted Entonces ahorita va ¿Cuántas sillas lleva Inmer? Ocho ¿Y tú Neni? Yo comete a ti Vamos a un día en día, ¿te ayudo? Neni ¿Por qué pues? ¿No querés que te ayude? Caprichuda Viene allá va acá el caprichudo también Yo quería ir donde la vecina a comprar a que me vendiera Nona ¿Quién es con los otros? No, ya los voy a esperar al otro lado No, es que mucha vuelta Allá salgo, allá los espero Miren Viene una tormenta gente Que hasta como que humo se viene Que venía por este caminito Y me voy a pasar por aquí Pasar por aquí Miren Ay, me arruñé Miren, esta es una pequeña quebradita Que cuando llueve bastante Pasa bastante agua por ahí Y ya siento que vino el agua a usted Uy, ya van acá ellos llegando Oigan Oigan ¿Qué soledad aquí va a usted? Pues si usted Vamos a venir Aquí a dar un Pizcazo Ya salimos al otro lado De la calle Esta calle Creo que no la he traído nunca aquí No me acuerdo Esta calle va A dar A lajitas abajo Y a Chilanga Esta calle es la que Subimos una vez Con la moto Cuando traíamos la moto Creo que la subimos por aquí Miren Cómo se ve Caminemos un poquito Hacia abajo Uy, está rayando gente Está rayando Y nosotros En la vagancia Oigan Aquí voy a venir a aprender A andar en bicicleta Miren Está chivo Algo me hace falta Diría mi abuelita Me diría mi abuela Algo te hace falta Algo te hace falta Miren allá Oigan Señores Suscriptores Se les informa Que se aproxima Una tormenta Con ráfagas Relámpagos Rayos Y truenos Miren Hasta aquí Creo que voy a llegar Porque Bueno Caminemos un poquitín Hasta allá Quiero llegar A aquello clarito De allá Bueno Les quiero contar Que viene Una tormenta enorme Y quiero enseñarles Cómo se ve El cielo Con esta tormenta Que viene Que se viene Aproximando Miren Gente Viene Una tormenta Pero O sea Es que Esta va a ser Tormenta Usted No crea que Hacer cualquier cosa Miren Viene Norteando Ya Otra La tormenta Aquí Gente Viene La tormenta Y me ganan Todas estas ramas Encima Bueno Caminemos Vamos a esperar A los chamacos Los chamacos Los chamacitiquis Bueno Les quería contar esto Que Voy a ir a buscar Anon de la vecina Porque los palos De nosotros No tienen Toda en Villa No sé si me va a conseguir Porque resulta que Ellas las llevan A vender A gotera Así que Si no me consiguen Pues Mi modo Usted Nos vamos a quedar Con la gana De comer Anon Allí veremos Y si nos consigue Pues nada Gente Vamos a comer Anon Vamos a comer Anon Así como la escuchan Miren Ando preparada No mi Paragua El paraguas Paragua 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 Ábrete paraguas Ábrete paraguas ¿Han ido a la canción? Es de la sonora Dinamita Creo Frío Hace Oiga Cristo bendito Gente Y yo aquí En la calle Santo poder de Dios Y yo Y yo aquí en la calle En la calle Allá van aquellos Sin ningines Yo No porque yo llevo Ocupadas las manos Y tengo que Abrir el faldo Miren aquí Tienen La paca Vamos a abrir Miren Abrirlo es fácil Cerrarlo Es el dilema Venimos Ya Venimos Más Más Baja Nos vemos Y No Más Ah Ok Somos Más Velotes Que Flávio Si no Si no Tienen Y Se vino El agua Se vino El agua El rato Holter Holter Dije que el que es rato El perrito Las gallinas Esas son gallinas Esas gallinas ponen huevo Y los huevos se comen Algo más Las gallinas ponen huevo para los pollitos Y los demás comemos Algo más que le quieres agregar No ¿Quién es primero? ¿El huevo o la gallina? El huevo No, la gallina ¿Y de dónde viene la gallina? Del huevo ¿Y entonces quién es primero? El huevo ¿Y de dónde viene el huevo? De la gallina ¿Y entonces quién es primero? El huevo Dejo una pregunta aquí para los suscriptores ¿Quién es primero? ¿El huevo o la gallina? Yo ya sé ¿Quién? El huevo ¿Para vos? El huevo Estoy equivocado No sé ¿Por qué? ¿Y de dónde viene el huevo? De la gallina ¿Y la gallina de dónde viene? Del huevo ¿Entonces? El huevo Entonces ¿La gallina? ¿Y de dónde viene la gallina? Del huevo ¿Y el huevo? De la gallina ¿Y entonces quién es primero? ¿El huevo o la gallina? De la gallina La gallina La gallina Porque la gallina primero nace Y después nace el huevo Vaya Pero antes de para que esa gallina existiera Tuvo que haber un huevo antes Entonces pruebo El huevo primero Vaya Pero antes de tener el huevo ¿No tuvo que haber una gallina? ¿Para que pusiera el huevo? Claro ¿Por eso? ¿Por eso? Es esa gallina que estamos hablando ¿Por qué no lo entiendes? Conmigo Pero yo le pregunto ¿Quién es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Puede antes que venga la gallina? La gallina La gallina primero, mamá Sí ¿Por qué decís que la gallina? Porque la gallina crece al huevo Y vaya Para que hubiera esa gallina No tuvo que haber un huevo Es que la gallina creció al huevo Y después ella se creció La mamá la creció Mire, así es La mamá se creció De una mamá Ella se creció La mamá se creció De un huevo La gallina le hizo Dios Y después La gallina echó el huevito La mamá De Dios La mamá de Dios La gallina que hizo Dios Y la gallina hizo un huevo Ajá Y salió un pollito Ajá Y después otra gallina Hizo otro huevo ¿Me comprendo? No, no comprendo Vamos a me mes en el tomate Entonces, ¿cómo es? ¿Primero la gallina O primero el huevo? Primero la gallina Porque la gallina crece el huevo O la gallina viene de Dios ¿Usted qué opina? No, no entendí No Usted qué opina ¿Quién es primero? ¿El huevo o la gallina? Yo opino que los dos Se van a estar primero Fíjense Porque Sí Porque el huevo Este es el micrófono Es que el micrófono Es que el micrófono ¿Qué tiene que ver el micrófono? ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Yo creo que los dos Fíjense porque Me está retando Y no le digo la respuesta correcta Me está retando Dice Yo creo que el huevo ¿Usted qué opina? ¿Quién es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿La gallina? Tranquila usted Depara algo Va por usted Ya llegamos de la vecina Ya vamos a dejar Show Bueno pues Nos vemos en el Próximo video Bye bye Y seguimos con la incógnita ¿Quién es primero? ¿El huevo o la gallina? Déjenlo en los comentarios ¿Quién? La gallina El huevo La gallina El huevo Porque del huevo salió la gallina Y de la gallina fue el huevo 9 10 11 16 21 20 21 22